Mafia o Mocromafie, es un término que describe varias organizaciones criminales que están compuestas principalmente por personas de ascendencia marroquí. Estas organizaciones están especializadas en el tráfico de grandes cantidades de cocaína y drogas sintéticas, a través de España, Portugal, Holanda y Bélgica, desde donde se distribuye al resto del continente europeo, dos, siendo así uno de los participantes más dominantes en el mercado europeo. 3. Tráfico de drogas Bries se debate entre la vida y la muerte desde que el martes por la tarde recibiera cinco disparos, uno de ellos en la cabeza, en una calle del centro de Ámsterdam. La policía mantiene detenidos a dos sospechosos, entre los cuales estaría el autor material del ataque, pero de momento no ha revelado su identidad. En cualquier caso, todas las miradas apuntan hacia la Mocromafie, un conjunto de organizaciones criminales que basan su negocio en el tráfico de drogas, especialmente la cocaína, y que en los últimos años habían estado en la diana de las investigaciones periodísticas de Debries. Estas bandas, formadas principalmente por personas de origen marroquí, tienen su epicentro en el puerto de Rotterdam, a través del cual importan las sustancias que después distribuyen por Europa, y operan sobre todo en los Países Bajos y en Bélgica, pero sus tentáculos llegan hasta América Latina y también la Costa del Sol, una de las puertas de entrada tradicionales de droga en Europa. Al frente del principal clan de la Mocromafie, conocido como Ángeles de la Muerte, está Ridouan Tagi, un hombre con doble nacionalidad neerlandesa y marroquí que, antes de ser detenido en Dubái en 2019, era considerado el criminal más buscado de los Países Bajos. Tagi está siendo juzgado por su presunta implicación en 11 asesinatos, entre ellos el del abogado Dirk Wiersum, que fue tiroteado en septiembre de 2019 cuando salía de su casa en Ámsterdam. Wiersum era el representante legal de Nabil B, un miembro arrepentido de la Mocromafie que había aceptado dar testimonio contra Tagi y se había convertido, por lo tanto, en una pieza clave del juicio. Dos años antes, el hermano de Nabil B, que no tenía ningún vínculo con el crimen organizado, también había sido asesinado de un disparo en la cabeza. Debris también tiene una relación muy estrecha con Nabil B, era su persona de confianza, una figura jurídica orientada a asesorar a una persona durante un proceso judicial y a hacerle de portavoz. En 2019 el periodista había revelado que su nombre aparecía en la lista negra de Tagi como persona a eliminar, a pesar de que el presunto criminal lo negó. No tengo miedo, pero el hermano del Nabil y su antiguo abogado fueron asesinados, o sea que vale más no ponerse histérico pensando que podría pasar algo. Forma parte del trabajo, declaró Debris, hace apenas cinco semanas, en una entrevista a la revista holandesa Brick Nederland. Más de 100 víctimas. La Mokro Mafie, bautizada así por el escritor holandés Marín Strickberg en un libro homónimo sobre estas bandas publicado en 2. 1014, empezó a operar durante los años 90, pero fue a partir de 2012 cuando consolidó su poder. Aquel año, el robo de un cargamento de 200 kilos de cocaína en el puerto belga de Amberes fue el origen de un enfrentamiento entre bandas que manchó de sangre las calles de Ámsterdam y otras ciudades neerlandesas y que no bajó, de intensidad hasta 2017, cuando empezó el ascenso de Tagi. El número de víctimas mortales de esta guerra, que cruzó fronteras y llegó incluso a Barcelona, donde hubo un asesinato vinculado a la Mokro Mafia en julio de 2018, supera el centenar, e incluye algunas personas inocentes que fueron asesinadas por error. Uno de los episodios más truculentos de esta batalla fue la aparición de una cabeza decapitada ante Humbardel, centro de Ámsterdam. La gravedad de la situación quedó recogida en un informe que el Sindicato Nacional de Policía Holandés hizo llegar al Congreso del País en 2018 en el cual alertaba de que los Países Bajos presentaban muchos rasgos de un narcoestado. Los pequeños delincuentes de la droga se transforman en ricos empresarios de la hostelería y del mercado, inmobiliario y recreativo. El tráfico de estupefacientes prolifera y con los efectivos, policiales, actuales solo se puede detener uno de cada nueve grupos criminales del sector, decía el documento. Un año más tarde, la situación no había mejorado. Tenemos, indudablemente, las características de un narcoestado, dijo el presidente del sindicato policial, Hannes Truix, a la BBC. No somos México, claro. No tenemos 14.400 asesinatos. Pero si miras la infraestructura, la gran cantidad de dinero que ingresa el crimen organizado y la economía paralela, sí, tenemos un narcoestado. El secuestro de Heineken La Mocro Mafia ha sido hasta ahora el último de los objetivos de Peter R. de Bries, que tiene 64 años, pero su larga trayectoria como periodista de investigación ya lo había llevado a enfrentarse a otros grupos, criminales organizados, en este caso de origen holandés, conocidos como Penose. El caso más emblemático fue el del secuestro, en 1983, del empresario Freddy Heineken, presidente y principal accionista de la compañía cervecera fundada por su abuelo y que lleva su apellido. De Bries publicó varios artículos sobre el caso para el diario de Telegram, escribió dos libros e incluso consiguió localizar a uno de los responsables del secuestro, que había huido a Paraguay, y llevarlo ante la justicia. En 2014, otro de los secuestradores, Willem Hallide, uno de los criminales más conocidos del país, fue condenado por amenazas a De Bries, que había colaborado en la investigación de los cinco asesinatos de los que se le acusaba, entre ellos el de su antiguo amigo, puñado y socio en el secuestro de Heineken, Sioar Van Hau. Hallide fue condenado a cadena perpetua por estas muertes. La vida de Reding Ridouan Tagui, de pequeño traficante de hachís a varón despiadado de la coca. 11 de diciembre de 2019, 7. Tiene apodos como, De Klein, y, Patrón, y es el criminal más buscado de Holanda, Ridouan Tagui. Presunto cabecilla de la cocaína y sospechoso de ordenar una serie de liquidaciones. Hoy continúa el proceso en su contra, el llamado juicio Marengo. ¿Cómo podría un inteligente estudiante preuniversitario de Vianen convertirse en un criminal buscado internacionalmente? Tagui, de 41 años, lleva años huyendo de la justicia. El Ministerio Fiscal ha ofrecido una recompensa de 100.000 euros por pistas que conduzcan a su paradero. Mientras tanto, es juzgado como principal sospechoso en el juicio de Marengo, por participación y preparación de cuatro asesinatos y ocho encargos. La reportera policial Yeli Tieleman ha estado siguiendo el caso durante años y está al tanto de los rumores de que en realidad habría aún más asesinatos. Se le echa la culpa de todo lo que está pasando en el inframundo. Pero la pregunta es si eso está justificado. Sesión de mañana. Es la primera audiencia pública desde el asesinato de Derk Weirson, el abogado que representó al testigo principal Nabil B. Su sucesión se discutirá en la audiencia. Está claro lo despiadado que funciona Tagui. Esto es evidente por los mensajes encriptados descifrados por la policía que envió a otros pandilleros, según el OM. Por ejemplo, Ben Cazando, se dice que le escribió a un cómplice el 17 de abril de 2016. Jaja, ya estoy borracho hermano y necesito sangre. Nada más. Horas antes, Samire Ragib fue asesinado a tiros en su automóvil, frente a su hija de 7 años. Tagui probablemente era el cliente. La forma en que la gente habla de asesinatos te enfría, dice Tieleman. Qué poco respeto hay por la vida. La juventud de Tagui muestra poco de esa crueldad posterior. Nació en Marruecos en 1977 y se mudó a Vianen en 1980 con su familia. Resulta ser un estudiante preuniversitario inteligente, pero también comienza a vender hachís en el patio de la escuela. Allí a veces es asaltado por chicos más fuertes. Fuentes que lo conocen de esa época le dicen al periodista criminal de la NRC, Han Neus. Su apodo, Klein, también data de ese periodo. Según la abogada Inez Weskin, abogada de Tagui hasta el 17 de octubre, hay una imagen falsa. El apodo no tenía que ver con su estatura, sino con su edad. Era el menor de un grupo de amigos en la secundaria. ¿Chico inteligente? Tagui elige una carrera en el crimen y parece decidido a no seguir siendo un jugador pequeño. Jelit Tieleman, era un chico inteligente, alguien que realmente entendió desde el principio que no es solo un mundo en el que entras. Él ve su oportunidad cuando, hereda, un hasline de un miembro de la familia alrededor del cambio de siglo, dijeron las fuentes AMEOS. Tagui usa esa línea de Marruecos a los Países Bajos para contrabandear cocaína. Eso encaja con la imagen de que los cárteles de la droga usaban cada vez más la ruta a través de África. La cocaína rinde 10 veces más que el hachís. El pequeño traficante de hachís sabe cómo abrirse camino hasta convertirse en uno de los nuevos líderes del AMPA holandés. Tagui no ha estado en la foto con la policía durante mucho tiempo y hay varias explicaciones para esto, pero una importante es que fue dado de baja de la base de datos municipal en 2009. Un truco que suelen utilizar los delincuentes para pasar desapercibidos. Según Nabil B., el testigo clave en el juicio de Marengo, después de eso, Tagui todavía se encuentra regularmente en los Países Bajos. En una carta anónima a los medios, alguien lo describió como, un alcohólico borracho que bebe una botella de whisky al día y es profundamente paranoico. No está claro si eso es cierto, dice Tielemann. Podría ser una charla de Puck. Según el abogado de Tagui, no es correcto en absoluto, su cliente consume alcohol con moderación y desde luego, nada de drogas. El narcotraficante logra mantenerse fuera de la vista de la justicia durante mucho tiempo. Solo en el verano de 2015, el detective se encontró por casualidad con el nombre de Tagui. Aparece en una investigación que sigue a un gran descubrimiento de armas en New VGI. Un delincuente de Utrecht que se siente amenazado le dice a la policía que Ridowan Tagui es un jugador importante, que introduce de contrabando mil kilos de coca en los Países Bajos por mes. También dice que Tagui tiene gente muerta. Cuentas liquidadas. Él, Klein, parece ser parte de una nueva generación de criminales de drogas que se comunican a través de Blackberries con los llamados mensajes PGP, que son casi irrompibles. Creen que son intocables, han reclutado un ejército de jóvenes, a menudo desfavorecidos, para su red y no rehúyen la violencia extrema. Tagui entra cada vez más en conflicto con sus rivales, a veces tratando de matarlos, según el OM. Y cualquiera que viene a él en una mala luz, su vida también parece incierta. Como, soplones, que han hablado con la policía. Meus, eso se ve más a menudo en el inframundo. Los puntajes se ajustan y eso continúa por un tiempo, pero esos conflictos son cada vez más grandes. El bloguero criminalista Martin Koch, por ejemplo, se convirtió en un objetivo en 2016, cuando describió a Tagui y dos figuras destacadas con las que tiene vínculos, Naufal, Nozfel, F. y Richard, rico de Chelin, R., como un triunvirato asesino. Unos meses más tarde, las cosas comienzan a cerrarse en torno a Tagui, cuando el pandillero Nabil B. decide desertar a la ley y está preparado para actuar como testigo clave. La policía también logró descifrar innumerables mensajes PGP. La matanza no se detiene allí. En marzo de 2018, el hermano del testigo principal Nabil B. es asesinado a tiros. El Ministerio Fiscal da por hecho que Ridou Antagui también mandó realizar esa liquidación. Y en septiembre de este año, el abogado de Nabil B., Derk Weirson, es asesinado a tiros. Un primo de Tagui es arrestado por su participación en ese asesinato. No está completamente claro dónde está el propio Tagui. Lo mismo ocurre con Seth Ratzouki, un viejo amigo de Utrecht con quien trabaja en estrecha colaboración. Se dice que Tagui ha sido visto en Colombia, Surinam, Dubái y Costa Rica en los últimos años. En Dubái, un paraíso para el crimen organizado, se dice que trabaja con algunos de los narcotraficantes más grandes del mundo, escribió A.D. Ese cartel opera en hoteles muy caros, ha escuchado Tielemann. También hay todo tipo de rumores sobre el lujo extremo, por ejemplo que Tagui se habría comprado todo un centro comercial en Dubái. ¿Qué de eso es cierto? No lo sabemos. Según informes recientes, es posible que Tagui se esté quedando en refugios en Irán, incluso en la isla de Fiesta de Kish. El país le ofrecería protección como recompensa por ayudar al servicio secreto iraní con liquidaciones en Europa. Informaron fuentes a The Telegraph. Podría ser, dice Han Meus. Se ha dicho mucho al respecto, lo habrían visto en Surinam, en Dubái, ahora de nuevo en Irán. No lo sabemos. Pero el hecho de que pueda permanecer fuera de las manos de la policía durante tanto tiempo dice algo. Sobre los recursos que tiene a su disposición. Al final Ridouan Tagui fue arrestado en una lujosa residencia en Dubái. Decidió no asistir al proceso que se inicia este lunes en Ámsterdam bajo estrictas medidas de seguridad. Lo seguirá desde su celda en la prisión de alta seguridad de Booth, conocida como el Alcatraz holandés. Tagui es acusado de haber ordenado el asesinato de por lo menos nueve personas, entre otras, el abogado de un testigo clave en el juicio y a uno de sus rivales, acribillado delante de la hija de siete años. Se sospecha también que ordenó los atentados contra dos medios de comunicación holandeses que se atrevieron a denunciarlo con nombre propio. Los abogados fueron autorizados a litigar bajo anonimato, ya sea por videoconferencia o camuflados, por temor a represalias. Tagui es un poco plata o plomo, dice un periodista holandés, evocando la fórmula atribuida a Pablo Escobar. Justamente en Medellín, la ciudad del ex capo colombiano, fue detenido hace un mes sed Razouki, brazo derecho de Tagui. Razouki, sobre quien pesaba una recompensa de 100.000 euros, fue pedido en extradición. En el juicio comparecerán 17 miembros de la banda de Tagui. Los lazos del capo holandés de origen marroquí con narcos colombianos datan de 2010, cuando aprovecha el plan de los sudamericanos de desarrollar la venta de cocaína en Europa pasando por los puertos holandeses y belgas, según la prensa francesa. Tagui va a terminar negociando directamente con ellos. Al cabo de 10 años, se convierte en uno de los más poderosos narcotraficantes de Europa, responsable de casi un tercio del tráfico de cocaína en el continente. Su fortuna personal está evaluada en 100 millones de euros. El modelo de Tagui no sería sin embargo Pablo Escobar, sino Toto Riina, célebre mafioso italiano de los 80 y 90. Por eso la prensa holandesa escribe este viernes que se inicia el proceso del Toto Riina holandés, y de su banda de Ángeles de la Muerte. No olvides suscribirte y gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.